34, Martínez Aro, inscripción directa, con el número 35, Academia José Hernández H. Diñaval Jiménez, y con el número 36, Amanecer Caucho de Bordón Jiménez. Sexta ronda. Te quiero como si fuera, consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo donosa, florcita de mi rosal, estrellita de mi cielo donosa, florcita de mi rosal. He subido veinte cuestas, tan solo por verte a ti, he sufrido mil desaires donosa, para que digas que sí. He sufrido mil desaires donosa, para que digas que sí. Ay, estrellita de mi cielo donosa, florcita de mi rosal, estrellita de mi cielo donosa, florcita de mi rosal. Aquella flor de tu pelo, que yo te robé al partir, de pena, se ha marchitado donosa, al verse lejos de ti. Ay, de pena, se ha marchitado, al verse lejos de ti. Ay, te quiero con toda el alma, y te lo digo al cantar, estrellita de mi cielo donosa, florcita de mi rosal. Ay, 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 estrellita de mi cielo, florcita de mi rosal. Ay, estrellita de mi cielo donosa, florcita de mi rosal. Bien, entonces, nos colocamos para que los señores del jurado puedan observar el número que les ha tocado en competencia. para que puedan ver, eso es el número. Bien, entonces, muchísimas gracias también, señores, por este maravilloso espectáculo en la sexta ronda. Avanzamos, séptima ronda, Espíritu Gaucho.